Investigadores de la Universidad de Costa Rica desarrollan talleres de capacitación en centros educativos en la zona costera en Punta Arenas, Guanacaste y Limón sobre los tsunamis. La idea es que la gente de la costa esté preparada para aprender a observar el nivel del mar después de un temblor y correr a lugares altos. Es importante que sepan la definición de un tsunami, sus causas, sus características, altura, velocidad, sus efectos y ante todo dos cosas, que sepan que hay amenaza en Costa Rica y que sepan que hay reglas básicas para enfrentar un tsunami. Otras comunidades costeras solicitan la capacitación en sus escuelas y colegios, por lo que la Universidad de Costa Rica extiende el proyecto a otras zonas del país. Este proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social y de la Red Estimológica Nacional de la Universidad de Costa Rica es apoyado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y la Atención de Emergencias.